Un saludo para todo el auditorio que nos está escuchando. Efectivamente, el día de ayer tuve la oportunidad de presentar en la máxima tribuna de la nación una iniciativa que busca darle la certidumbre, la seguridad a los ahorradores, aquellas personas que confían en las instituciones financieras y que se ven atraídas por el mejoramiento en lo que son sus intereses, en mejores condiciones de sus inversiones y que de repente por estas circunstancias de inseguridad financiera que existen al faltar un marco legal que garantice las inversiones se encuentran con vivales que se aprovechan de la buena fe de la ciudadanía, de los ahorradores y cometen fraudes. Hemos sido de justicia de esta circunstancia que nos ha afectado de manera muy significativa y ya queremos que no vuelva a pasar. Por eso es que presenté una iniciativa en donde le demos una certeza más importante con mayor fortaleza, con mayor responsabilidad por parte de las autoridades y por parte también de las instituciones financieras a efecto de que esto ya no ocurra, sino que toda la ciudadanía que vaya a depositar su dinero en alguna institución financiera en una caja de ahorro popular va a tener la certeza de que no va a ser defraudado. También en esta ocasión, pues, padrino de 100 jóvenes, padrino de 100 señoritas que cumplen 15 años y además saludo a toda la gente de la ciencia. Muy contento de estar hoy aquí, de ver cumplir un sueño como es este día tan especial para las mujeres de 15 años, poder estar aquí, presenciarlas, tener el honor de ser su padrino. La verdad, me siento muy contento de poder compartir con ellas esta noche este momento tan especial que va a ser un momento que van a guardar para toda su vida el hecho de su fiesta de 15 años. Muy contento de estar aquí. Y bueno, como siempre, mandándoles un mensaje de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de solidaridad, decirles que tienen a su diputado trabajando con todo esfuerzo y con toda dedicación, tratando de generar acciones concretas que hagan que Córdoba se consolide en su crecimiento, en su fortaleza, en su potencialidad y poder generar todas estas circunstancias para poder vivir y progresar. Este domingo hay reunión del partido. Este domingo tenemos Consejo Político Estatal, donde aprobaremos la convocatoria para la selección de candidatos a diputados locales y a presidentes municipales. Efectivamente, tenemos este conclave, prisa, en la ciudad de Jalapa. ¡Muchas gracias, Javier! 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 ¡Suscríbete al canal!